hasta ahora tiene que ver con los venezolanos que están en territorio nacional. El gobierno está preparando una resolución con la que se va a volver a exigir pasaporte vigente a ciudadanos de origen venezolano para ingresar, transitar y permanecer en Colombia. La Cancillería acaba de explicar que esta decisión se toma porque Venezuela ya está reanudando sus servicios consulares con normalidad. Caterina Ávila. El gobierno tiene listo el borrador de la resolución con la que se volverá a exigir pasaporte vigente a ciudadanos venezolanos para ingresar, transitar y permanecer en Colombia. La Cancillería explica que esta decisión se toma porque Venezuela ya está reanudando sus servicios consulares con normalidad. Lo que hace este borrador que está para comentarios es que deroga la resolución 2231 del 9 de junio de 2021 que permitía que los ciudadanos venezolanos entraran al país con un pasaporte hasta 10 años vencido porque los consulados no estaban operando para ese momento. Esto de alguna forma endurecería los requisitos para la permanencia de venezolanos en el país.